Estamos florecidos y coloridos con la presencia aquí de un muchacho que tiene pocos años en la música, pero tiene muchos logros, tiene buenas canciones, excelentes presentaciones en vivo, cuida la calidad de las historias que canta, tanto en la música que le acompaña como en las letras que canta. Él ha viajado, ha navegado por distintas tierras y distintos mares y distintos sonidos y de todo eso ha sacado su música, una música fusión que representa el Caribe, que representa a los dominicanos y de alguna manera también su expresión es una expresión y representación de lo mejor de las músicas del mundo. Recibimos con muchísimo cariño a Richo Llanos. Gracias, gracias, muy buena tarde, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes Richi, ¿cómo estás? Estamos bien aquí, Taponcito estaba leve hoy. Tú sabes que te hemos convocado casi a un paredón, este es un segmento que se llama Siete Preguntas y un Chin, pero como tú no eres tímido, yo sé que tú vas a preguntar todo lo que te preguntemos, a responder todo lo que te preguntemos, lo único que por favor, si ella te dice, ¿quieres cenar conmigo? Dile que no. Ya, ya, ya hizo esa diligencia. Él va a votar por Charlene, eso está hablado, yo le dije que sí, que por favor, que lo nombre a él. Richi, hablaba de tu trayectoria, llegado a este momento, ¿cómo recuerdas tú cuando tú empezaste a desnumbrarte con la música? Que eras un niño apenas, empezando a balbucear y con los deditos en el piano de tu casa, pero ¿cómo fue esa formación, esa conformación de tu estilo musical? Mira, en mi casa fue algo difícil porque hay muchas, hay como muchas ramas, ¿verdad? Y ninguno de ellos son músicos. En mi casa lo que son es comerciantes, tenían negocios de colmado y eso. Mis hermanos tienen otro flow, están en otra onda, ¿verdad? Yo me incliné más por el rock. Y la evolución mía desde ahí hasta lo que soy ahora, se la debo muchísimo al rock y a la libertad que tenía ese género que tiene. Y para mí, no sé, o sea, no sé cómo llegué aquí, de verdad, o sea, fue una búsqueda intensa dentro de mí, me fui mucho para el campo, ya es algo que acostumbro a ser que voy para el campo a llevar y también a llevarme para mi casa Recuerdos Bonitos y Cuentos. En el caso tuyo que vienes de una formación musical, que estudiaste, que eres ingeniero en Sorido, ¿cómo te ha beneficiado como artista? Porque tienes las dos visiones, de una parte y otra, pero también en la parte creativa. ¿Dónde te inspiras? Normalmente, aparte del campo, porque te puede pasar en cualquier momento. ¿Dónde ha sido el lugar más extraño donde has hecho una composición tuya? Uf, pero eso es, en cualquier lugar está en el baño, fregando todo eso, ¿sale? O sea, que tú friegas. A veces friego, sí, me pongo ahí a fregar. Mira, si tú supieras que las mejores canciones le he escrito yo ahí, digo, oye, tú, espérate, vengo ahora, dejo el fregado a mitad, me meto para el estudio, porque así como dice ella, yo tengo la ventaja de que también estudié producción y ingeniería en sonido, entonces para mí, por ejemplo, este disco, que empieza con esta canción que se llama Todos los animales de droga, es una locura, es... No me digas que nació fregando, mi perita no. No me digas que nació fregando. Mira, esta es la primera canción que yo trabajé el ingeniero de sonido completamente y la producción. El ingeniero de mezcla en Puerto Rico, que yo siempre hago mis discos con él, ya es un pana que no entendemos muchísimo. Y nada, estoy un poco fundido con eso porque ya tengo tanta herramienta a la mano y es una bendición poder estudiar y aplicarlo a lo que yo hago. ¿Pero realmente nació fregando? ¿Esa canción? No, 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 esa no, pero hay muchas que han salido reales. Ok, una pregunta, tú hablas del campo, esa no es mi pregunta, pero ¿de qué campo eres? Mi familia es de Santiago de Isabel Medio y de La Vega. Ah, chévere, chévere. Sí. Muy bien, como debe ser. ¿Me han hecho mi pregunta? No, yo no voy a crecer de qué campo eres. Una cosa, tú sabes que las plataformas para resaltar el arte y resaltar las cualidades positivas de un artista, muchas veces son muy positivas. ¿Resultó eso para ti cuando ganaste en el 2018 el Premio Soberano? En realidad sí, para mí esa plataforma aportó mucho y más para que la gente crea lo que estamos haciendo, porque al final ya ahora mismo todo se trata de números. Uno va y dice, ah, ¿cuántos seguidores tiene? Tantas cosas. Ahí es que la gente está enfocada ahora mismo y por lo menos por ese logro que yo hice junto a mi equipo, me logró posicionar en algo más, que la gente no solamente dice, ah, pero él tiene pocos seguidores, pero mira la música del punk, como que ya la gente le llega a ese, por medio de esa plataforma. Richie, muchos artistas han opinado sobre el tema y es sobre la inconformidad de muchas bandas que cantan música de artistas como tú, famosos, y monetizan sobre ella. ¿Cuál es tu parecer sobre todos estos grupos musicales que han surgido, que se han puesto muy de moda, que si bien es cierto promueven la música de un artista y hace que se conozca, pero también monetizan? La gente quiere oír un artista y lo oye con una banda y fácil se le quitan las ganas. Bueno, yo no me gustaría como no dejar a la gente que toque mi música, para mí es un honor que la gente considere, los músicos consideren usar parte de mi repertorio en lo de ellos. Sí, yo siento que los tributos y ese tipo de cosas cuando el artista está vivo es un poco como raro porque ahí no hay una asociación que se encargue de llevarle... De regular eso. De regular eso. Aparte de eso, yo creo que está bien que lo sigan haciendo porque al final, si no hay una ley que regule eso, o si la hay, ¿por qué no está trabajando, verdad? Porque eso pasa también, por ejemplo, con Sodalle y la voy a meter en medio así. O sea, hay cosas que están sonando en la radio mía y en pilas de lugares que ellos van y cobran un cheque y al final, cuando tú vas a buscar eso, te salgan con un relajo. Como te dicen cuándo seguidores tú tienes, por ejemplo, ellos no tienen una forma de medir el trabajo, la importancia del trabajo de un artista. Completamente de acuerdo contigo. Lo mejor para un punto de partida sería que te busquen el cheque y vamos de ahí y empezamos a negociar, ¿verdad? Exactamente. Richie, para nosotros es un placer tenerte aquí, de verdad. Cuéntame un poquito cómo ha sido todo el proceso desde que empezaste con Viaja al Infinito. Yo soy fanático tuyo. Desde que el único video de la flor que había era el del tichercito con la guitarra en YouTube, que no aparecía por parte. ¿Cómo ha sido el proceso de Viaja al Infinito? Ser nominado al Soberano, ser nominado a un Grammy Latino. ¿Cómo ha sido todo ese proceso de crecimiento? La gente opinando también sobre lo que está sacando al mercado de un género, digamos, ese folclor, esa mezcla de todo lo que tú estás haciendo. El último. Disruptivo. Claro, pero el último disco, Maquiné, que fue más jazz, la gente no se lo esperaba, ha sorprendido a mucha gente. ¿Cómo fue todo el proceso? Para mí, artista. No, hizo canto, se me rompa y un chiqui. ¿Y la que faltan? J. Por él, ¿no? Mira, para mí, esto de hacer música es un trabajo como cualquier otro, como ser doctor, como ser abogado. Yo he aprendido a usar la disciplina, la poca disciplina que he tenido, que va creciendo, ¿verdad? Como que eso no es algo de la noche a la mañana que uno logra cosas. Pero al ver los resultados, al ver que vale la pena, que sentirse como yo me siento cuando escucho mi música, que tengo gente alrededor que está escuchando mi música y le encanta, es algo que me dice que no pare. Entonces, llegar, por ejemplo, a hacer este disco de Maquiné con estos músicos súper increíbles, de la talla de Quincy Jones, que es un músico de ese coro. Para mí es un honor, o sea, es que yo pueda llegar por medio de mi energía musical, ¿verdad? Independientemente, sin disqueras, sin nada de eso, que yo no cuento con nada de eso ahora mismo, ni nunca he contado. Para mí, vale la pena, 100%, y yo creo que yo no me voy a parar en un disco de jazz, yo voy a hacer uno de mambo, uno de lo que sea. A mí, o sea, personalmente, el dembow, que yo sé que me van a preguntar, el dembow no es algo que me encanta, me tripea escucharlo de otra gente, de gente de barrio que hace su música. Eso yo sí lo respeto, pero hay mucha música que no es solamente dembow, hay música, por ejemplo, el Alibaba, hay unos palos que tú puedes meter en música moderna de ahora, fusiones, que eso es lo que yo hago desde el principio, que ya me llama mucho la atención, y si me siento en la computadora a trabajar, es con mi conocimiento en la música, siento que sale algo bonito de ahí. Una cosa, Richie, es eso del dembow, música urbana, que lo que tú haces también se puede calificar como música urbana. Mucha gente habla de alternativo, pero yo me pregunto a veces alternativo a qué. ¿Cómo tú defines lo que tú haces? Mira, yo tengo una prima tecata, canto la guayaba, ¿verdad? Todas las canciones que yo canto tienen letra urbana, la gente lo quiere acomodar en música alternativa para no dársela a uno, pero está bien. ¿Influyen los instrumentos? O sea, porque tú sabes que hay música que la gente dice no, eso no es dembow porque no usan tal cosa. No, dembow no es. Perdón, perdón, música urbana porque no usa tal cosa. Si no, o sea, ¿cómo se podría explicar ese caso? Yo creo que la gente ya está juzgando la música por su estructura, por como está su pota zona. Por ejemplo, ya la música urbana tiene que tener como elemento electrónico, tiene que tener alguien boceándote como en un flow, tú sabes, de barrio, vaina, pero al final yo siento que la música urbana es una música que también, por la estructura que tenga, si empieza con un solo de jazz, si tiene calle, tiene calle, tú entiendes, eso urbano para mí, entonces como que algo. Y Richie, desde Viaja al Infinito o desde, el primer disco fue Viaja al Infinito, después vino mi desriengue, de uno al otro hubo un tiempo y la gente le dijo, ¿dónde está Ricky? ¿Qué está haciendo? Pero de mi desriengue a Máquine fue un poquito más rápido, ahora vienes con otra oferta también, con esta primera canción. Si tú no tienes disquera, ¿cómo hace los movimientos Richie O'Reach? Porque como no es dembow, que no hay solamente un sonidista, tú tienes que tener una banda completa, yo creo que al principio estaba con la alucinante banda, pero ahora vi que estaba trabajando con Munir, con Mishael, que son artistas, como tú bien lo dijiste, de Quincy John Payá, que trabajaron con Michael Jackson, trabajaron con Will Smith. Yo te dije, tú tienes un fan, ¿eh? O sea, si tú no viniste con Tichel y gorra. ¿Cómo se logra? ¿Cómo se logra? ¿A pulmón? Yo te he sorprendido con esa pregunta que tú me dijiste, porque ya tú conoces dónde yo vengo y para mí, yo empecé haciendo show cobrando por la puerta y repartiéndomelo así, entonces cobramos muy poco, para lo que valía la calidad de la propuesta, ¿verdad? Yo todavía sigo tocando, por eso es que no te saco una canción mensual, porque tampoco es que yo voy a, saco la computadora y le doy ahí a dos botones y sale eso. Yo me la he pasado tocando, yo estaba, el año pasado fui a Dubái, estaba en, estaba en España también, en un festival de música allá. Es que te llaman y te contratan, o sobre todo haciendo diligencia, te llaman y te dicen Las dos cosas, porque al final uno no puede esperar a que lo llamen. Ahora, por ejemplo, esa visita que hice a Dubái fue que me llamaron, fue para el año dominicano, que le hicieron Dubái Expo, que es como la posición más grande, más importante de, diría yo, del mundo, porque hay que estar, tú sabes, la gente de Dubái que son y con eso ya había tirado el disco Maquiné, estaba, estoy planeando mi próximo disco, pero me lo he pasado tocando, en Nueva York toco un montón también, toco en Santiago, aquí en la capital también, y nada, yo creo que eso es un balance entre toca puerta, ¿verdad? Y la gente también llama y ya sabe lo que, ya sabe lo que uno lleva al producto, exactamente. Richi, en el, en este video tan particular y maravilloso, todos los animales se drogan, que hay un poquito de todo, me gusta, muy, muy, muy pintor. ¿Qué? ¿Cómo surgió? ¿Cómo, cómo pudiste engranar todo? O sea, ¿cómo, cómo fueron esas piezas? ¿Cómo, cómo surgió la idea? Mira, primero que todo, una vaina conflictiva. No, no, de todo. Yo primero empecé con la composición de todos los animales se drogan en base a, a, a algo que es real, o sea, hay documentales, tú puedes buscarlo, hay documentales que explican el comportamiento de los animales con sustancias que, que, que obtienen de la misma naturaleza. Por ejemplo, el delfín, tú ves el delfín, ¡ay, qué lindo! ¿Qué sé yo qué? El delfín con el pez globo, o sea, él se frota el pez globo y se droga con la, el veneno del pez globo y pasa, la pasa por ahí, ¿verdad? Por ahí, hay, hay, por ejemplo, en Madagascar hay un montón de primates y especies que se pasan, eh, mil pies, se lo pasan por la cara, lo matican un ching, se lo pasan por la cara, pa, en drogase también. Y hay un documental también que está, sale, sale el elefante, sale la jirafa y salen toditos, que, toditos, sí, eso. ¿Toditos? Búsquenlo, para que, para que vean que no, entonces. Que no invento tuyo. En Madagascar también. En la canción también lo dice. En la canción también lo dice. Hay que ver que gustan. Miren, y, y nada, eh, este video que lo hice de la mano con César Slim, que es el animador, director del video, ya este es nuestro segundo video que hacemos. Eh, desde, desde el principio yo siempre, cuando termino la canción, hago este guión de lo que yo me estoy imaginando, a mí me gusta hacer cuentos, por ejemplo, Viaje del Infinito se trata de cuentos también. Y en esta canción, que tiene un nombre tan peculiar, quise jugar con eso, eh, también dejando un mensaje ahí, en el video y en la canción, así que, el que no lo ha visto, que lo vaya a ver. Richie, todas tus canciones han sido éxitos, aunque sea todas las que conozco, la gente las canta, les gusta, tu, tu estilo único, que para mí es único en este momento, eh, cautiva a, a la gente que le gusta el buen vivir, la música, eh, a los de zona, a los de ciudad, ¿todavía sientes el miedito cuando lanzas un disco o una canción? O sea, de, le va a gustar a la gente, o eso se pierde, esa sensación de, de miedo. Mira, si te digo que, que no tengo miedo, ¿verdad? Sí, en un sentido, yo estoy haciendo un producto. Yo vengo siendo un artista comercial donde, donde quiero que mi público se sienta cómodo, que, que entre a mi casa y se siente, y ese mueble sea para ellos. Y una cosa, el día que él pierda las mariposas, tiene que cambiar de carrera. Claro que sí, para mí, desde el día que yo pierda el sutil, cuando me voy a subir al escenario, o cuando lance un disco, me quité. Richie, ¿cuáles son, eh, primero me gustaría saber cuáles fueron tus influencias en tu formación? O sea, fulano, fulano y fulano fueron imprescindibles en mí. Y a partir de, de lo que has logrado en tu carrera, ¿con quién o con quiénes? Tú dices, bueno, en, en este momento de mi vida, o en algún momento de mi vida, me encantaría grabar con fulano, fulana, fulanito de tal, ¿con quién? Ok, yo siento que, eh, de la forma que yo llegué a, 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 a este género, ¿verdad? A esta, a esta música, viene mucho de, de, de mis viajes que yo hago, de investigación para los campos, los batalles. Eh, dentro de eso hay un, hay un montón de investigadores que son súper, eh, importantes en la manera en que yo veo mi música ahora mismo. Por ejemplo, Toné Vicioso, eh, Irka Mateo, Xiomara Fortuna también, eh, hay un montón, hay un sinnúmero de artistas que, que ya hicieron ese camino para, para nosotros, lo que estamos, eh, jugando, diría yo, jugando a, a, el terror, el terror, el terror y el terror día así, yo siento como que uno que está ahora jugando en ese, en ese camino que hicieron, que hicieron ellos, que abrieron ese, esa investigación hacia lo que es de nosotros, lo que es dominicano de verdad, porque, te voy a decir una cosa, o sea, no hay música más dominicana que uno palo, que, que una salve, claro, que un merengue, una bachata, un mambo, eso es dominicano, eso incluso ya todos los artistas que están pegados en el tope, están haciendo música dominicana, aunque sean de Puerto Rico, sean de España, están haciendo música dominicana. Y eso no, sino que para pegarse de este lado del mundo, y en mucha parte del mundo, incluyendo donde yo está, tienen que utilizar la música dominicana. Así mismo. Y Richie, ¿de dónde nace esa, esa vena poética tuya? Porque una cosa es la música, lo musical, otra cosa es la manera en que tú escribes, que a mucha gente le llama la atención, que tú estás narrando historias, perdón, que parecen cotidianas, sin embargo, son, es de una manera jocosa, pero también es narrando una realidad, o sea, tú estás, tú te, te imaginas, tú estás como que tú estás viendo un cuadro cuando tú estás cantando, ¿cómo te nace, quiénes te han, quiénes te han, quiénes te han influenciado en ti, en la manera en que tú escribes? Mira, esa pregunta es un poco loca, porque al final, yo mismo, o sea, yo entiendo que eso vino de ahí, a mí me gustaba mucho, cuando se iba a la luz, por mi caso, salir con una guitarra, el vecino mío salía con la guitarra, y yo comenzaba a inventármela ahí mismo, o sea, un cuento de lo que pasó ayer, hoy, no sé, la mayoría de esos cuentos eran un relajo que teníamos, teníamos un relajo, yo comenzaba a cantar un cuento, algo que le pasó a fulano, entonces, me di cuenta que tenía ese talento de improvisar, y de poder armar una historia ahí mismo, y meterle un coro y que todo el mundo se ponga a cantar, y que la luz llegue, y todavía estamos ahí en ese relajo, porque está buena la chelcha. Y dan ganas que no llegue la luz. Y te estoy hablando de que yo tenía, qué sé yo, ocho años, diez años, después de eso, yo tuve una banda que se llamaba Chiquet, que la formé con un par de panamíos, y a los doce años, y ganamos incluso competencia de composición. Pero eso era rock. Eso era rock, exacto, entonces, yo dibujaba también con las letras en el rock, historia que la gente se quedaba enganchada. Luego, me voy a Estados Unidos a estudiar, y me doy cuenta de que, de que, o sea, la gente me dice, pero tú no pareces dominicano, porque tú escuchas esto, esto, y esto, y esto. Resulta que yo tenía un iPod, que, de mi hermana, que me había quedado con él, y tenía música de todo, tipo, tenía música. O sea, te lo llevaste. Me lo llevé, me lo liquide. No era, no era de ella, el iPod, el iPod era de mi casa, de mamá y papá, pero lo usábamos todito, y teníamos música ahí. Entonces, una, yo dije, mira, me fui. Y yo me la... iPod, iPod hermano. Te liquidate. Y yo me liquide, me liquide. Entre hermanos me liquide, ya yo no necesitaba, en verdad. Que ahora los muchachos de ahora no entenderán, pero antes un iPod era un evento. Oh, claro, claro, claro. Oye lo que él dice, era uno por casa, pero no tenía. En casa privilegiada. Sí, sí. Y, y nada, en ese iPod había de Michael Jackson, un montón de música que yo, yo la podía escuchar un cumpleaños bailar, pero yo no me sentaba, por ejemplo, a fregar con una música de Michael Jackson, porque eso no era lo que yo escuchaba. Yo escuchaba un montón de rock y... Y además, ahí, Michael Jackson, mira, me ha salvado resaca, así que yo salgo de resaca y me levanto, mira. No, de verdad, enténdelo, Alberto. Esa música también sube a uno. Señores, estamos conversando con Richie Oriage. Richie, no podemos dejar de tocar este tema de cuando la gente te empezó a conocer, o mucha gente te empezó a conocer, fue con esta canción, Prima Tecata. ¿De dónde sale esta canción? ¿Cómo tú decides ponerle un título como ese, una canción? Y lo peor, o lo mejor, ¿qué sentiste cuando esa fue la canción que se viralizó? Cuando en esa producción hay canciones como La Flor, como La Guayaba, que son canciones con mucha letra y con títulos menos, menos complicados, ¿verdad? Y sobre eso, ¿un hermano ladrón? Además de, acabate con la familia. Pero son casos de la vida real. Sí, sí. No, mira, Prima Tecata fue la primera canción que salió a la luz de mi persona, ¿verdad? De yo como artista, viralmente, ¿verdad? Yo me fui para Estados Unidos, y el día de mi cumpleaños, Los Panamíos, yo toqué la canción, porque yo siempre tengo un montón de canciones así, y cosas para jugar con el ambiente, ¿verdad? Con Los Panamíos. Y me dijeron, hey, esa canción está muy dura, haz que no la graba mañana, trégate eso de cumpleaños. Y la grabé con mi celular, la subí a YouTube. Ahora, en la noche, yo me fui por ahí para Nueva York, me fui a caminar, y en la noche me dicen, bro, pero esto está viral, o sea, todo el mundo está viendo esto. Se metió. Y eso yo nada más lo compartí en Facebook, o sea, yo no tenía ni Instagram, eso fue orgánico. Pero al final, ¿tenías una Prima Tecata? La Prima lo perdonó, ya tú quieres que se caliente otra vez. Yo no sé si dice el nombre, pero al final, yo creo que todos tenemos una Prima Tecata. Eso es de la gente. Yo tengo una Prima con otras condiciones, pero Tecata no. Y siguiendo en el mismo ritmo de canciones, ¿las canciones de los nuevos discos son vivencias tuyas o son vivencias de amigos? Por ejemplo, la gomba, ¿está basada en un personaje real? ¿O eso es una cosa que tú veías en tu barrio, en tu, en tu, en donde tú vivías? Yo siento que es una mezcla de los dos, o sea, una, una, un relato, un cuento, yo no lo hago tan personal porque al final yo hago música para todo el mundo. O sea, dentro de lo que yo hago, me gusta incluir elementos de la ficción o de un cuento de un pana. La gomba, por ejemplo, la gomba hablando de un personaje muy importante para mí, que en un futuro se va a saber quién es. Y yo le puse ese nombre para mí en la composición y por ahí va. Y me llama mucho la atención, perdón, porque me identifica, porque también yo tengo en mi vida un personaje con esas características. Pero antes de eso, Richi, antes que entre Jenny, tú haces música para ti, pero tú has dicho aquí que tienes mucho cuidado con los detalles, que también te enfocas mucho en lo que la gente está esperando de ti. La gente tiene la percepción de que cuando hay artistas que hacen este tipo de música, solamente piensan en el arte. Richi piensa en dinero, Richi firmaría. Mira, si yo no he filmado hasta ahora, o sea, para mí es algo como una respuesta que no te se da, porque ya se ha intentado. Han llegado, fue. Exacto, ha llegado el acercamiento desde que empecé. Yo siento de todo el talento que yo tengo y todo el conocimiento que tengo alrededor mío, que tengo un montón de páginas, que tengo disco nominado al Grammy. Claro. Que eso no digas que lo digas en Facebook, eso hay que hacer en diligencia. Claro, que eso son cosas reales, que ya valen más que cualquier firma. Yo, todo lo que yo hago, sale de mi bolsillo. Gracias a Dios estoy tocando muchísimo. Voy a seguir tocando, incluso, este día 14 y el 13, aquí. El 13 de febrero voy a tocar aquí en Mercedes 313. Búscanlo en mis redes, arroba Richi Oriach, para que se enteren mejor, ¿verdad? Pero en Santiago también voy a estar el 14. Y eso son cosas que sustentan lo que yo hago. Tú sabes, ya, aparte del conocimiento que tengo de cosas que puedo hacer yo, que eso es una de las reglas que yo tengo, si lo puedes hacer tú, no dejes que nadie lo haga. No lo delegue. Si lo puedes hacer tú, nadie lo va a hacer con el mismo amor que lo vas a hacer tú. Ahora, hay gente más bacana, o sea, si yo estoy tocando una guitarra, que esto es lo que yo pienso, que suena medio raro, yo lo voy a pagar con guitarrita, por ejemplo, a Fede, que toca con esa canción de Todos los Animales y el Drone. Hay muchas cosas que, elementos, que yo siento que también hay que dárselo al monstruo. El que toca la percusión es el que toca la percusión. De que yo toco, yo toco percusión, pero no igual que un monstruo. Por ejemplo, el galmolina que toca en mi banda, que es un montrazo. En el caso, para que no se vaya de ahí, que hay algunos artistas que si ya han podido llegar donde tú estás, firmar con una casa, lo que podría ser es que lo engaveten, como ha pasado con muchos talentos, ni siquiera dominicanos, sino también a nivel internacional. Yo siento que es una decisión personal. Hay muchos artistas, como tú dices, que lo han filmado y ellos entienden que lo lograron en la música. Para mí una firma no determina nada de nadie. Eso es como algo súper engañoso, porque la gente lo que dice, ah, lo filmaron el muchacho del bloque, míralo ahí, está filmado, dominicano. Dios lo bendiga, pero al final esa persona no está recibiendo lo que recibiría de verdad si su música diera fruto como algo libre. Y nada, cada quien el que quiera firmar, que filme. Yo simplemente mantengo mi posición. Me gusta tener el control de mi sentimiento, el sentimiento que le pongo a mi música. Y el valor que tiene, yo creo que todavía no hay una firma que sea igualado. Qué chulo. Hoy es el día de Nirvana. Empezamos así el programa el día de hoy porque es la parte espiritual, la parte de relajación, la parte de que te hace feliz. Fuera de la música, ¿cómo te relajas tú que no sea fregando? Porque ya dijiste ahorita sin fregar y sin música. ¿Qué otras cosas haces en tu vida que te den esa tranquilidad, esa paz, ese reseteo? Mira, y yo que me pongo ahora aquí en los medios, digo, el que más friega. Yo no friego tanto. Yo nunca he fregado tanto. Las cosas que me dan paz, que me sacan del mundo de todo este ruido en la música. Me gusta ver muchos documentales de animales, de verdad. Yo me crié viendo documentales de animales y todavía el único momento que yo puedo buscar la paz de no pensar en nada es viendo un documental de animales. El que no ha intentado eso, mira, que lo haga, que se busque uno de David Attenborough, que cuando ese tigre comience a hablar y tú comienzas a ver toda la grandeza que tiene el mundo y su naturaleza, tú vas a caer rendido ahí. Tú vas a estar en una zona súper especial. Igual, yo tengo, empecé con la pandemia que era, que es trabajar con plantas. Yo tengo un montón de plantas en mi casa y me la paso con eso y le canto, incluso le canto canciones nuevas que me salen ahí mismo y la grabo. Y hacemos como ese intercambio. La mata me dan inspiración, yo le canto a la mata. No, y deben de estar bellas porque hay que hablar de la mata. Sí, están lindísimas. Ayer me nació una enredadera lindísima que tengo allá. Richie, ¿de dónde salen los videos, los audiovisuales? Vemos que tus audiovisuales siempre son sumamente disruptivos. ¿Eso es el director o tú pones parte de la idea? Yo, en la gran mayoría de todos los trabajos audiovisuales, yo tengo una posición y un guión ya que lo propuse. El director siempre va a tener libertad de sumar, claro. Entonces ahí hacemos un conglomerado de ideas y llegamos a este resultado. Por ejemplo, en Todos los Animales se Drogan, esa idea de que yo estoy ahí encaramado en una mata, en una casa de árbol y comienzan a salir todos los animales, súper psicodélicos. Empezó como un guión mío, pero al final, este artista que va a trabajar todo lo que es el visual, va a enamorarse del proyecto y va a querer también aplicarle ese cariño al trabajo. Y esto fue lo que le pasó el resultado. Este es para mí el video más cool que yo he visto en animaciones. Alguien que me diga lo contrario. Al final, Richie, ¿cómo tú quieres que la gente perciba lo que tú estás haciendo y cómo, por qué tú entiendes que cuando alguien sale con tu narrativa, con las letras que tú haces, con el estilo de música, todo el mundo se vuelve loco? Sin embargo, poca gente lo hace. Y de tanta brega que la gente lo apoye. Sí, mira, yo ahorita soy de entender como que yo hago música para la gente, pero eso es muy importante, como arreglarlo en un sentido, porque yo siento que la música que yo hago, la hago para la gente, pero yo no la hago por la gente. O sea, mi música ya tiene, ya, ya, toda esa composición y todo ese relajo que yo tengo, ya es un debate que existe en mi cabeza, o sea, que la calidad, claro, o sea, yo, si yo tengo con qué darle una calidad de algo, que yo pueda ver evolución en par de años, que yo pueda escuchar mis discos, no como una competencia hacia el otro disco, sino como un avance, una evolución en el tiempo, que no fue que yo hice jazz porque, porque ahora que eso es lo que está, no, yo hice jazz porque me salió de ahí mismo, en el corazón, ¿verdad? El corazón me salió. Sí. Y ya, o sea, si yo salto con una ratrería después de eso, no significa que yo no, yo deje el jazz o que entre en esto, es que para mí, cada, yo tengo, yo tengo muchos canales en esta televisión, entonces, estamos pasando canales ahí. Es una parábola. Quiero, quiero saber algo en el caso tuyo, que renaces cada día con cada composición que vas teniendo porque es parte de tu vida o alguien que te ha contado o algo así, vas renaciendo. ¿Tú crees en la reencarnación? Sí, en verdad sí. Háblame, ¿en qué te gustaría reencarnar si tuvieras la oportunidad de regresar? Una vez que dejes este plano como, como ser humano, como Richie, yo diría que todo el mundo, ¿en qué forma regresarías? Mira, eso de la reencarnación, yo tengo como una, una, una pequeña teoría con eso. Tiene que ver con lo que, con lo que tú terminas siendo. Para mí, es como, eso no es algo que yo creo 100%, ¿verdad? Es simplemente algo que, un pensamiento que me mueve mucho que es, tú, después que tú abandonas este mundo, ¿verdad? Tu energía tomará otro cuerpo. No es lo que tú elijas, es lo que de verdad, o sea, es tu función en, aquí. O sea, hay, hay personas que su función en la vida, puede estudiar lo que sea, es, por ejemplo, salvar a alguien de que no lo choquen. Y esa fue la función de esa persona. Entonces, hay, como se maneja el mundo, cada quien lo conoce de una manera diferente, eh, yo no, yo no creo en las coincidencias, ni en la suerte, para mí, todo lo que está aquí ya, ya pasó hace muchísimo tiempo. Eh, y simplemente, esto es una reproducción de la, de la, de esa estrella que se explotó hace muchos años. Eh, y si no ponemos fundilla, tú sabes. No, me encanta. Poné un trago y hubo una gota. No, no, es que yo soy católica flexible y yo entiendo que hay cosas que no lo podemos, no lo podemos, explicar solamente a través de una sola paraguas. Entonces, así que, me encanta, me, me gusta mucho tu visión de la vida. Yo, yo me crié en un hogar católico. Yo lo veo. Todavía sigo con la misma, con la, o sea, tengo ese, conozco la Biblia, más que muchos libros, más que cualquier otro libro, porque en mi casa, eso es lo que se, se hacía, reza. Eh, y así mismo, católico flexible. Somos nosotros, sí. Uno tiene que, que entender que cada quien tiene una crianza diferente, una forma de, de, de prestarse. Porque, por ejemplo, me dijeron otro día, ah, qué droga, es una palabra muy fuerte, loco. Tú vas a Colombia y la farmacia se llama droguería. Ah, sí. Drugstore, ¿dónde lo gringo? Drugstore. Exacto. Dime que la droguería convirtió un pequeño ojo. Exacto, entonces al final, droga es una cosa que la han puesto aquí como una, como algo malo, pero las, las drogas son la medicina, las, las drogas son, puede ser el alcohol, puede ser un cigarrillo, puede ser mucha cosa. Ahora, las malas costumbres y los vicios, eso es lo que dañan. O sea, tener el exceso de, de, de hacer algo que no, no está bien, o las cosas ilegales, ¿verdad? Que te haga daño. Exacto. Eso, eso es, porque el café también tiene cafeína, es una droga. Eh, y no. Para ir cerrando, cuéntame cómo ha sido esto de ser famoso, para un, un jovencito tan chilling como tú, un tigre que, que, que no anda mucho en gente, ¿cómo ha sido este proceso de que te reconozcan? Me, me pasó con Vicente, me pasó con Ale Ferreira, que me los encontraba en la calle y los veía en una esquina y la gente que se les pegaba, y ellos como que no disfrutaban mucho ese proceso, no eran desagradables ni nada, pero como que estaban en su mundo, ¿verdad? De noche, eran ambientes de disfrute. Porque no, no se meten el chip de, de que soy famoso. Exacto. Yo salgo a compartir como una gente normal. El dominicano no es tan de, de, de celebrar a las figuras, pero ¿cómo ha sido tu experiencia? A mí, yo siento que la gente se me acerca muy educada, eh, se me acerca mucha gente cuando salgo, pero también saben respetar, si yo estoy en un restaurante, es muy raro que alguien se me pegue, se me pegue a pedirme una foto, o busquen el momento adecuado, para mí yo siempre estoy encantado de, tú sabes, porque al final, yo estoy ahí gracias a ellos. Claro. Eh, sí, soy un poco, cuando hay muchísima gente, yo tengo que desaparecer de ahí, porque a mí no me gustan las, como las, las multitudes, no me gustan mucho. Pero aparte de eso, uno disfruta el cariño que, y, y, y cuando, lo que uno hace, le rebota a uno con ese mismo cariño. Reiterar, ¿dónde estarás el próximo lunes y martes para las personas que te aman? Miren, señores, yo voy a tocar aquí, en Santo Domingo, el 13 de febrero, en Mercedes. Mercedes 1313. Exacto. Mercedes 1313. Eso en la zona colonial, busquen en mi perfil de Instagram, arroba Richi Oriach, tu muchacho el diache. Y también voy a tocar, voy a tocar en Santiago, voy a tocar en Santiago, señores, también, para que lo tengan pendiente, el día de San Valentín, 14 de febrero. Esto, estos dos parties, van a ser dos parties para hacer coro. Yo, personalmente, quisiera que de ahí saliera una pareja, o una bonita amistad. O sea, que van a ir muchos solteros, van a ir gente que, que, que en pareja han disfrutado mi música a lo largo del tiempo, y vamos a gozar un montón. Y así se llama el evento, Corito Íntimo con Richi Oriach. El 13 de febrero, en la capital, y el 14 de febrero, en Santiago, señores. El precio está súper cómodo, parece que es un regalo de Richi a toda la comunidad que le sigue, y las boletas están en la venta, en tics.do. Compren la hora, que se están acabando. Richi, vamos a cantarle un chingo a la gente, va a despedirnos. Así, a capela. ¿Qué le canta? ¿Qué le canta? ¿Qué le canta? ¿Qué le canta? ¿Tu canción favorita? No, la favorita de tu vida. Richi, dile que tú cantas, si él canta primero un chingo de la guayaba. Vamos a dejárselo a él, que el artista está aquí. Mi pai te quiere, tu mai me adora, que tú esperas, vamos a cosechar. Ya mi sobrina quiere un primito, ella dice que lo va a cuidar. La dueña. Señores, Richi Oriach con nosotros. Muchísimas gracias, Richi, por haber compartido con nosotros. Un placer, de verdad. Vamos todos a apoyarte este 13, aquí en 313, en la zona colonial. A todos ustedes, mi gente, muchísimas gracias por compartir con nosotros, por aguantarnos, por soportarnos. Hasta mañana, pueblo dominicano, si Dios quiere.